Se cae el coco, se cae el coco, tómala en la cabezota Pues este mono es otro de los tantos personajes de videojuego Que trata de salvar a su amada princesa Pero en este caso no es una princesa, es una cavernícola Y él también es un cavernícola Que por alguna extraña razón tiene una gorra en la cabeza Para mí parece una gorra, no sé si lo sea, creo que sí Tiene una gorra en la cabeza Lo extraño es que, bueno, siendo cavernícola no debería tenerla Y más raro aún le alcanza para ponerse una gorra en la cabeza Pero no para cambiar ese taparrabos que tiene por un pantalón o un short, aunque sea ¿Quién sabe? Cosas extrañas de los videojuegos Ustedes lo saben que siempre se presentan este tipo de cosas, ¿no? Ve, ahora hasta tengo una patineta Con un casco de patineto Y los acabo de cambiar por un bonito dinosaurio Último modelo, color azul chiclamino Bien, bien para el que creó este videojuego Es de la fumotodita Se la fumó toda Antes de poder hacer este videojuego Era bastante divertido Para mí es uno de mis preferidos Porque era de los que No importa cuántas veces lo pasaras Siempre Tenías ese momento con tus amigos y con tus hermanos Para volverlo a pasar una y otra vez A ver quién lo pasaba más rápido, ¿no? Ahorita vamos a la siguiente misión Que es aquí en el bosque Ah, y una de las cosas bonitas de este juego Es que podías guardar tus cosas Por ejemplo, si yo quiero dejar al dinosaurio Lo guardo Si quiero guardar mis hachas Que acabo de agarrar en la misión anterior Las guardo Y aquí me dice Dinosaurio por uno Y hachas por uno Y entro a la misión sin nada Porque yo sé que aquí adentro Me van a dar otra hacha Creo que es hasta la misión número 5 Donde ya no te dan hachas Y tienes que estar agarrando lo que tú tienes ahí Uh, corre, 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 corre El telaraña tiene Oh, oh Este es uno de los misterios más grandes de este juego Adventure Island Agarramos una llave Y esta cosa te lleva al cielo No, no te lleva al cielo Would you like to skip this island? Si lo jugara Otra vez cuando era un pequeño niño inocente Que no sabía leer inglés Pues no entendería qué dice ahí Yo simplemente hubiera presionado Yes Pero esta vez no lo voy a hacer Porque lo que me está preguntando Es que si quiero saltarme esta isla Y quiero ir a la isla número 2 Ya sabes Como en el Mario 3 Cuando agarrabas la flauta Y te brinca Ay Mendigarrana Asesina Como en el Mario 3 Cuando te brincabas con la flauta Las misiones O los mundos Pues algo parecido Pero no quiero Voy a tratar de pasar todo el mundo Todo el mundo 1 Así a la limpia A la buena Como se debe Como Dios manda 200 puntos Pero por qué Aquí cada vez que terminas una misión Tienes que agarrar un huevito A ver cuántos puntos te regalan Pero lo ideal sería Que me dieran unos 10 mil O por lo menos unos mil puntos Pero por qué me están dando De a De a 100 De a 200 Así no Así no se puede vivir Con ese sueldo No se puede vivir Aquí en México Aquí en México no Mueres Mueres Se fijan cómo estoy guardando Mis hachas Porque en estas misiones ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno En estas misiones No ocupo Mis hachas Porque aquí al comienzo De la misión Me sale otra Así que Mejor las voy a guardar Como reserva ¿No? A ver Ya no me la aplicas Otra vez No me la aplicas No me la aplicas Otra vez Te estoy diciendo La piedra Adiós Aquí tenemos Un dinosaurio Otra vez Último modelo Color azul chiclamino Se supone que sale Otro dinosaurio Que es color rojo Pero No sé en qué misión Salga O a lo mejor salía En la misión pasada Y ya me lo salté ¿Quién sabe? A lo mejor sí A lo mejor sí A ver Voy a estar pegando Así al Por aquí Eso es Porque aquí Hay otro huevito De esos que me llevan A otro lugar extraño Vámonos Para allá Hacia el cielo Otro dinosaurio Que habla No sé por qué Pero dice Bienvenido A mi habitación Secreta Te daré Ok Te voy a regalar Este item Eso es lo que dijo Te voy a regalar Este objeto A ver si te sirve Y era una abejita De esas que funcionan Como Como estrellita De Mario Bros Me quedan dos vidas ¿Por qué? Tenía que haber guardado La vida que Me quedaba Para la misión final Que según yo Era la más Caneja ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? 100 puntos No puede ser Dime más No sean tacaños Uno Uno se esfuerza De verdad Yo tanto Que me estoy esforzando Por Por hacerla chido Y ustedes que no me dan nada A ver Machetitos Machetitos Brinca Y esta si me lleva A las nubes Esta si me va a llevar A las nubes No se quien se pirató Quien se pirateó De quien Sería cuestión De checar fechas De juego Porque no estoy seguro Si Mario Bros Se pirateó Este modo de juego De lo de Lo de guardar items Y lo de ir al cielo De este juego O los de este juego Se piratearon eso De Mario Bros Tengo que checar Las fechas Porque no estoy seguro Lo que si estoy seguro Es de que es bastante parecido Y muy sospechoso Que sean tan parecidos Alguien se tuvo que fusilar La idea Del otro Voy a checarlo Voy a checarlo En las fechas Y si no Pues ustedes también Chequenlo Por su propia Por su propia cuenta A ver Aquí más llaves Creo que ya no Creo que solo es una llave Por mundo Digo por misión Así que Ya no tiene caso Seguir buscando Ah Aquí es donde va a salir El dinosaurio rojo Vean 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 El dinosaurio rojo Me gusta más Me gusta más Aquí estás Aquí estás Aquí estás Bien Salta Salta Muerte Muerte Bien Este dispara por el hocico Por eso me cae Mejor Bien Agarré los puntos Y creo que me acaban de dar Una vida Por haber agarrado Esos puntos extra Mueres Y listo Misión terminada Entré a una especie de cueva O si no Es un cascarón De dinosaurio gigante Mucho más grande Mucho más grande que el que tengo aquí Por alguna extraña razón Está parado en dos patas Todo es extraño En este tipo de videojuegos Se dan cuenta O sea El mono tiene gorra Pero no tiene pantalón Ni short Tiene taparrados De pronto saca una patineta De Dios Sabrá quién sabe dónde Un montón de cosas extrañas Uy Una misión de agua Eso significa que aquí me van a dar Otro dinosaurio más Diferente Dinosaurio de agua Oh no Mi peor pesadilla El monstruo del lago NES Este es el monstruo del lago NES Ya sabemos de dónde nació la leyenda Agarra las uvitas Bien Vamos Vamos No Uy Estoy a punto de petatearme ahí Agarra la La manzanita Mata ese Según yo Esta se pasaba así corriendo Miren Híjole Se dan cuenta Cómo acelera bien loco El NES Este Es que este juego Tenía un bug Miren Les voy a enseñar el bug Nada más Para que Para que estén enterados De que estoy Ay Un dinosaurio No Yo les quería enseñar el bug Ni modo Ni modo Ya no se me hizo Vamos nadando Tranquilo y paciente Tranquilo y paciente Al cabo que creo Este dinosaurio Solo iba Solo lo iba a ocupar En esta misión Y ya Fuera de aquí No lo iba a volver A necesitar Hasta la siguiente isla Pero allá se supone Que me dan otro Así que No pasa nada Agarra huevito Una vida Bien Bien Hasta que me dan Algo bueno Una vida ¿Dónde más? Vamos al arbolote Esa piña Que ven bailando Allá con nariz De calamardo Una piña Bailando con nariz De calamardo Se supone que es el boss El jefe De esta misión Ah Creo que aquí Si necesito Machetito Me lo voy a llevar Aquí si necesito Machetito Porque ya no me dan Vamos Vamos Sube Esta misión Pues Es de De irte rápido Porque si no Se te acaba la comida Lleva un momento En el que ya casi No te dan comida Y si se dan cuenta Debajo del score O sea del marcador Hay unas rayitas Que señalan Como el hambre De mi mono Y si esas rayitas Llegan a cero Pues mi mono Se muere De hambre Así que Tengo que estar comiendo Frutitas Y carnita A donde quiera Que yo Vaya Muere Bien Muere Bien Y Pájaro 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 en el alambre Pájaro Hijo de su madre No me alcancé a regresar Pero quería matar Ese pajarraco Lo quería matar A ver Vamos a sacar el machetito Otra vez Porque creo que Ese pájaro Me iba a soltar Un huevo Si lo mataba Casi estoy seguro De que me iba a dropear Un huevo Esas uvas No las agarré Pero esto si Si hubiera matado Ese pájaro Me hubiera dropeado Un huevo Que traía Un dinosaurio Y con mucha suerte Sería el último Dinosaurio de la lista Porque solo hay Cuatro tipos de dinosaurios Y el siguiente Vuela Así que Lo quiero Definitivamente Quiero a ese dinosaurio A ver Vamos a tratar De irnos un poquito Más rápido Pero con cuidado El irse rápido No significa Que me voy a ir A lo menso No, no, no Voy a irme Tranquilo Con cuidado Tranquilo Con cuidado Creo que ya llegué Al mismo lugar Hijo de Hijo de su madre Me mató Y todo para que Ni siquiera tuviera Huevito Se me indigo pájaro Me debes una vida Pájaro Me debes una vida A ver si aquí Me dan otra Vamos a esperar A que gire Todo Todo el espiral Este Y si Móndrigos Puntos Que no me sirven Para nada Ah, que mono Este Vamos a la siguiente Misión Ah, caray Y esta misión Que onda De donde salió A ver Vamos a dejar el machetito Porque creo que aquí Si me dan Uy, no No me dieron Pero esta misión Pero esta misión Está fácil Ya la recordé Y aquí ni siquiera Necesito machete Esta misión Está tan ridícula Que bueno Cuando eres niño Y tu habilidad motriz Todavía no está Tan Tan desarrollada Igual está un poquito Complicado el juego Pero ahorita está Es lo más sencillo Del mundo Simplemente vienes Para acá Vienes para acá Vienes para acá Subes Subes Y creo que ya Está terminada La misión A ver Ahí falló Ahí me acaba de fallar El salto mamá Estás decepcionada De mi Pero Voy a redimir aquí Aquí me redimo Me redimo Me rodimo Listo Y una vida Por favor Me den una vida Nada Pues a los cuantos puntos Me dan vida No entiendo Creo que a los 20 mil O a los 200 mil No sé Algo así Vida Bien Si Justo lo que necesitaba Una vida Se dieron cuenta Que no necesitaba Machetito No puede ser Me mandaron directo Con el jefe Bueno Al mal paso Darle prisa Si me mandaron directo Con el jefe Vamos a Agarrar mi hacha No Creo que esta misión Me la puedo aventar Así sin hacha Y sin nada Simplemente corriendo Al cabo tengo 4 vidas Que técnicamente Son 5 Si cuentas La vida 0 Serían 5 vidas Las que tengo Y aquí solamente Hay que tener cuidado De no pisar A estas mendigas arañas Yo sé que en la vida real Lo que procurarías Sería pisarlas Aquí no Aquí es todo lo contrario Si las pisas Vale es cajeta Así que No las pises Es mi consejo Es mi consejo A ver Aquí bajamos Bien No brincas No Es que esas víboras De pronto De pronto saltan Pero aquí no quiso saltar Que buena onda Que buena Uy Este si es el pajarito Que yo quería Pajarito Y ya con esto La pasé Avienta piedritas Avienta piedritas Avienta piedras Y simplemente Me voy volando así Y terminamos la misión Pareciera Que terminamos la misión Pero no es cierto Acabamos de llegar Con el jefe Que esta bien fácil Así que Bueno Según yo me acuerdo Esto el juego Esta lleno de especulaciones Según yo Todo esta fácil Pero a la mera hora Me van a terminar matando Mátalo 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 Hijo de su madre Esas bolitas Si no las destruyo Me van a terminar Matando A ver Ya A ver Vamos para allá Se muere Se va a morir Se va a morir Le queda nada Le queda nada Se muere Hijo de Dios Ahí está Si me alcancé a matar Bien hecho Pajarito morado Barney volador Tú si sabes Tú si sabes Cómo ayudarme Que creo que el pajarito Se no hizo nada Pero bueno Con eso La primera islam Está finalizada Algo que nunca entendí De este juego Es que a veces Haces más misiones Y a veces Haces menos Y como que el juego Te mueve de forma Random Por las misiones De la De la isla No Porque miren Por ejemplo Una misión Está aquí en los árboles Estas cuevitas Que están acá Son otra misión Donde les estoy señalando Con el cursor Del mouse Esta pirámide es otra Este es otro Este laguna es otra Pero hay veces Pero hay veces Que el mono Se pasa Pasas esta misión Y en vez de irse A esta que es la que sigue Se va no sé A la laguna O se va directo Hacia acá O como lo vieron Hace un momento Se va directo Hacia donde está el jefe Y no sé A qué se deba Ese show Pero bueno Vamos a guardar Mi machete Y mi pajarito También lo guardo Y aquí me dan Otro machetito Y creo que ya nada más Haría unas dos misiones más Y se terminaría Este gameplay Porque ya saben Que la vieja escuela Simplemente son recomendaciones De juegos Veteranos Juegos ancestrales Que si ustedes les gustan Pues se lo pueden descargar En su emulador favorito O si tienen una NES Se lo pueden buscar Que sería Lo mejor ¿No? Siempre es bonito Tener una colección De juegos clásicos Que por cierto Yo creo que un día de estos Voy a Re-unboxear Mi Nintendo NES ¡Ah! ¡Ay! Casi me voy al hoyo Ni Pepe Ni Pepe Ahí me falló Ahí me acaba de fallar Muere pájaro Muere pájaro Perdí un dinosaurio rojo No pasa nada Les digo que un día de estos A lo mejor voy a re-unboxear Mi Mi Nintendo NES Y la vamos a conectar A ver si todavía sirve A ver si todavía sirve La ancestral NES Y Y a ver Que juegos son los que Los que todavía jalan Porque Ya muchos de ellos No funcionan Definitivamente Algunos incluso Ya se han ido a la basura De que Pues con el pasar De los años Ya sabes Mudanzas Eh Accidentes Se han roto Algunos de ellos Bueno Muchos de ellos Se han roto Otros de ellos Ya están llenos De sarro A más no poder Así que es imposible Que la Nintendo Los lea así Y para hacerlos funcionar Los tendría que destapar Y limpiarlos Así que Bueno Veremos Que es lo que hacemos ¿No? Esta florecita Según yo Esa florecita Se puede agarrar Pero ¡No! ¿Qué pasó con ese zorro? Y no pude saltar bien A ver Otra vez Otra vez Me tengo que desquitar De ese triste zorro Ay No tengo machetito Se me olvidó agarrar Mi machetito No A ver Vamos aquí Aquí está el machetito Bien A ver Zorro Zorro no te lo lleves Zorro no te lo lleves Bien De pronto te salía Con este tipo de sorpresas Méndigo juego Méndigo juego lacra A ver Aquí va a salir otro zorrito Seguramente Por aquí sale otro Por aquí sale otro De mi se acuerdan De mi se acuerdan A ver Aquí Aquí una nube Bien Más bonus Más frutitas bonus Brincale Bien 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 Si llegas Si llegas Bien Uno Dos Tres Ya me lo llegas Ya me lo llegas Ya me lo llegas Bien Les digo que esta parte Como que se la copiaron O ellos se la copiaron A A Nintendo De Mario Bros O Mario Bros Se las copió A estos monos Sería cuestión De checar Fechas de lanzamiento ¿No? Para Para darnos cuenta De una vez Por todas A ver Rana asesina Muerte Uff Esta es la última misión Que voy a pasar Definitivamente De huevo Gracias ¿Por qué me dieron un Nessie? ¿Por qué me dieron un monstruo del lago Nessie? Este de aquí no sirve No hay agua ¿De qué me sirve este mono aquí? Bueno Vamos a matar esta cosa Ahí estás Ahí estás No Ya me cargó Ya me cargó Bien Me alcancé a matar Y misión cumplida Misión cumplida Seguramente me lo acaban de dar Porque la misión que sigue Es la del agua Y voy a necesitar este Nessie A ver Agarremos este huevito Mil puntos Vaya Hasta que me dan una cantidad de puntos decente Aquí en los huevos Vamos A la laguna Pero Hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy Yo espero que les haya gustado Sí, yo sé Que ha quedado bastante corto Pero si quieres seguir Si quieres seguir jugando Si quieres seguir viendo más de este juego Mejor dicho Pues descárgatelo para emular No cuesta Absolutamente Nada Y te vas a divertir Un muy buen rato Sé lo que te estoy diciendo Hasta aquí voy a dejar el gameplay Si te gustó No te olvides de dejar tu like Deja tu comentario Aquí en la parte de abajo Comparte los videos con tus amigos En las redes sociales Y sigue también Sígueme también por Facebook Y Twitter Para que te enteres de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Yo por lo pronto me despido Y nos vemos la próxima Chao A ver, entremos a la laguna Saquemos al Ah, no, pues ya lo tengo Vamos a entrar con el Nessie Échale a mi Nessie Échale a mi Nessie Échale Con todo el power del mundo Ah, miren Este es el bug que yo les decía A ver si A ver si ahora sí me sale A ver si no me matan al Nessie Me lleva al carajo Otra vez